Habla, ahora habla. ¿Para qué hicieron secuestrar a Juanita? Es que no tengo nada para decir. Sí que tenés mucho para decir. No saben lo tranquilo que estaba. Bueno, tiene un porqué. Estoy haciendo un curso en meditación. Meditación, perfecto. Betty, anda a buscar la sierra del espíritu. Sí, que fue la grande de la chica. No, trae la grande. Trae la grande, así salpica menos. Pero no, pero Humberto. ¡Humberto no! ¡Nada! ¡Va a haber mucha sangre acá! ¡Qué importa, trae diarios! ¿Qué me van a hacer con la sierra del espíritu? ¡Un cortecito de perro! Una sierra del espíritu y la van a cortar. Te van a cantar. Sí, trae la larga y también. No, no, no. Hablá, por favor, te pido, hablá. Sí, sí, voy a cantar, voy a hablar, voy a hablar. ¡Betty! ¡Betty, trae un micrófono que aquel hombre va a cantar! Selena fue. Esa fue todo. ¡Cobarda y buchón! Pero no entiendo, no entiendo para qué la secuestraron. Si es muy difícil cobrar esa plata. No, que en realidad no era ni por la plata ni por la herencia. Ajá, ¿y entonces por qué fue? A ver... Bueno, pues era para hacer quedar bien a Renzo, así que daba como un héroe porque... Renzo está muerto con ella, entonces, ¿viste? ¿Cómo no me di cuenta antes? Está clarísimo. Típica jugada de Renzo. Sí, con primos como ustedes no necesita enemigos, Juana. Sandro, Humberto, prepárense. Juanita debe estar en peligro. Yo voy, yo voy. No, 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 vos te quedas con él. No me quedas de cerca, ¿eh? No te muevas de acá. ¡Vamos! Te digo una cosa. A mí el sadomasoquismo no me va. A mí me encanta. No.